Bienvenidos una vez más a este subsegmento en el cual nosotros como PH, Asesoría Empresarial y Educativa, tenemos contenido exclusivo y educativo para que ustedes pues día con día puedan, así como todos los demás que se forman y también forman parte de este equipo, tengan pues siempre las mejores alternativas para que ustedes también puedan crecer a nivel personal, a nivel de proyectos, a nivel pues también empresarial o microempresarial, y por qué no puedes decirlo también, cuando tengan una idea o cuando ustedes necesiten siempre algún tipo de consejo, pues de igual manera están los servicios en cuanto a consultoría y cualquier otro tipo de asesoría, que ustedes pues así lo requieran, recuerden que aparte de nuestro diagnóstico que es completamente gratuito. Y quiero comentarles ahora que pues estamos estrenando camisas, si bien normalmente está PH, Soluciones Integrales, pueden notar acá que dice Asesoría Empresarial y Educativa, y pues por ahí si no se encuentran van a notar también, no sé si me da el espacio por ahí, vamos a ver, quiero ver, creo que así se logra ver, pues más o menos, pero ahí está también pues PH y todas las redes pues que también formamos parte, claro que nuestra red principal en donde nosotros compartimos contenido de calidad, es este canal pues que es también de ustedes, y es para que lo puedan usar y ver cuando ustedes así lo requieran. Este día voy a presentar algo que tiene que ver con nuestro desarrollo también, en nuestro cuidado económico muy personal. Este tema pues le vamos a llamar gastos hormiga, que se han fijado que las hormiguitas van poco a poco una con otra y van armando un gran equipo de trabajo y pueden mover grandes cosas. Es un mensaje bien subliminal lo que les voy a dejar para que usted lo tome y lo retome y vea si en efecto está haciendo gastos hormigas o si realmente usted puede cambiar esos gastos hormigas para conformar un buen equipo de trabajo y o reorientar que esos gastos hormiga sean para algo positivo. Pero veamos qué gastos hormigas son los que nosotros podemos tener en algún momento determinado y que también podemos cambiar. Normalmente estos gastos hormigas son los que van acabando con nuestra mensualidad o nuestra quincena o si tenemos un pago semanal y esto aplica no solamente para El Salvador, sino que aplica para cualquier parte del mundo, para aquellos que nos ven en cualquier otra parte del mundo. Entonces tome nota de todos esos gastos hormigas y vamos a comenzar, como es costumbre, voy a comenzar con el número uno. Ok, tome nota de este gasto hormiga. Por ahí, créanme que cuando hice este análisis yo dije no es que no puede ser cierto, pero sí lo es, pero hay que saber qué analizar. ¿Cuál es ese primer gasto hormiga? O sea, comprar café, comprar café preparado. Y uno dice, ¿y por qué puede ser eso un gasto hormiga? A menos, ojo, que tu café preparado sea porque estás en una actividad de negocios. Pero si vas por la vida comprando siempre, siempre, siempre algo preparado y quizás no lo voy a tomar solo como café, sino que cualquier otro tipo de bebida ya preparada que fácilmente te puedes preparar en casa, de lo que gastabas de 3 dólares de esa bebida preparada o de cualquier otro alimento preparado que bien puedes preparar en tu casa, pero que a veces por cuestiones de tiempo de, ay no, es que me da pereza, ay no, es que, ay Dios, mañana. Pero ese gasto hormiga de poquito en poquito de 3 dólares en 3 dólares semanales por no preparar tus propias cosas en casa, ese gasto hormiga puede representar probablemente en un futuro un ahorro o probablemente un gasto exorbitante. Entonces hay que tener cuidado con ese gasto hormiga de pasar comprando cositas de comida que puedes preparar en casa. Número 2, tenemos los antojos y decimos, ay si para eso gano, para eso recibo, si al final del mes soy yo la que me voy a morir de hambre y a ustedes qué les importa, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, para eso trabajo. El clásico y típico dicho que decimos, para eso gano, para darme mis gustos, para darme mi antojo. Muy probablemente, y sí es cierto, yo no voy a ir a confiscar el dinero de cada quien, pero sí hay que tener mucho cuidado que ese antojo que estás cumpliendo o esa necesidad o más bien deseo de justo ese momento puede ser que te lleve a ese gasto hormiga, va sumando, va sumando, de viaje en viaje, que probablemente sí puede ser un viaje necesario de negocios o porque de verdad médicamente está recetado, pero no podemos andar por la vida cumpliendo todos nuestros antojos y después quedándonos sin cinco. Eso sí hay que pensarlo muy, muy bien. Puede ser un antojo, pero hay que saber cómo distribuir esos antojos en el periodo de la quincena o el mes. Tenemos el número 3, ¿ok? ¿Qué nos dice el número 3 de los gastos hormigas? Estar pagando tanto transporte especializado, es decir, quiero ir a un lugar y me agarró la tarde, ¡taxi, taxi! Quiero ir a otro lugar y ¡ay, caminar! ¡Taxi, taxi! Ese gasto hormiga de ese transporte especializado también nos va a dejar en la calle o en la ruina porque nos acostumbramos al tiempo, que vamos siempre tarde, nos mal acostumbramos al no querer caminar. Mire, déjalo como un ejercicio al final de cuentas. Es bueno, es saludable. Tampoco le digo camine 70 mil cuadras, pero sí, de vez en cuando, vaya caminando y viendo el paisaje. Es parte de... Es justo y necesario darnos ese tiempo y ese espacio. Número 4. Y aquí hay que tomar nota y hay que ser bien específicos. Gasolina. Estamos incrementando ese gasto, ese gastito hormiga, pero en realidad no es un gastito hormigas. Busquemos una alternativa. Ok, ¿cuál? Bueno, caminar es una opción muy, muy, muy sana. El transporte colectivo podría ser otra, sin embargo, a veces es muy lento, pero podría ser una opción. Otra de las opciones es programar bien nuestro viaje al momento de salir, armar una ruta que sea menos complicada o de muy poco tráfico o muy probablemente una ruta en donde varios vamos a varios destinos y pues ahí nos estamos turnando. Podría ser esa una muy buena alternativa. Y cuidar siempre que a veces vamos del tingo al tango, como decimos aquí en lo salvadoreño y pues ya gastamos medio galón de gasolina sin que ni para qué y pues pum, se fumó y ni modo. Así quedó. Y vamos con el número 5. Por favor, no olvide suscribirse, compartirlo y active la campana para las notificaciones. Prometo que sí, por lo menos, hacer una entrega un fin de semana o cada fin de semana para que ustedes tengan también cualquier otra opción alternativa para que puedan también compartir con nosotros. Y desde luego, siempre, por favor, les pido que continuemos apoyando esta pues iniciativa ya que nos beneficia a todos en el sentido que aprendemos todos juntos. Así que bueno, dije que iba a mencionar el número 5 del gasto hormiga. ¿Y cuál es ese gasto hormiga? A veces le llamamos... ¡Ay! Decimos, se me olvidó pagar el recibo. Todos esos extras, ya sean de comisiones o favores o retrasos de facturas, todo eso nos va a llevar también a la quiebra. ¿Por qué? Imagínese usted que recargan 3 dólares por pagar tarde su recibo, su factura de sus servicios. 3 dólares mensuales. Multiplícalos por 12. Haga la cuenta conmigo. A ver, agarra la calculadora. Del teléfono, si le cuesta tanto. No está Rubén aquí para que no lo haga rápido, dice. 3 dólares por los 12 meses del año. Son 36 dólares. Vea, así es de efecto, 36 dólares que usted le está dando de comisión por recargos a estas empresas por pagar usted tarde. ¿Por qué se le olvidó? 36 dólares que le podían servir. ¿Para qué? No sé. Para darse aquel gusto que realmente usted necesitaba. Entonces, ahí tenemos esos 5 gastos hormigas de los cuales usted debe de reducir, por favor. Debe de bajarle ese nivel. Que analice realmente cuáles son aquellos otros probablemente gastos hormigas que usted tiene, pero que realmente le van a ayudar a prosperar. Y desde luego, pues siempre, por favor, todo su apoyo para este canal. Se suscriben, lo repito, lo comparten. Si a alguien le sirve, pues compártalo. Es de gratis. Y no los duden, por favor, siempre escribir en cualquier momento determinado para que podamos resolver cualquier otra duda que ustedes tengan. No olviden, pues, nuestro segmento vagando para conocer destinos turísticos. O si usted quiere que lleguemos a un lugar en particular, pues nos dice con todo gusto. Igual, nos encanta ir a conocer lugares y visitar. Tenemos también el segmento en el cual hacemos tertulias. Si usted también quiere hacer una tertulia con nosotros de un tema en específico, igual nos dice y nosotros con todo gusto. Y, bueno, tenemos también el segmento, pues, de matemática y física. Tenemos ahora el segmento, pues, de Santiago con sus aventuras. Y ahora, pues, que tenemos sumado el de los videojuegos de gamers, PC gamers, creo que se dice. Ojalá, sí, no me equivoco. Con Alejandro. Y si usted quiere jugar una partida con él, igual, pues, pídalo, solicítalo. Y ahí estamos encaminados, pues, este canal es de la familia, PH y también suyo. Así que muchas gracias por ser parte de este equipo. Y nos vemos en una próxima. Se cuidan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!